62 jóvenes dirigentes sindicales y otros destacados en sus colectivos laborales protagonizan en grama diversas actividades con motivo del venidero aniversario del triunfo de la revolución. En este territorio suroriental, la Central de Trabajadores de Cuba convoca a la jornada donde sobresale el apoyo a la producción de alimentos como tarea prioritaria en el país. Recientemente así aconteció en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Marcial Jiménez del municipio costero de Campechuela. Los jóvenes trabajadores que hemos seleccionado, en saludo al 62 aniversario, 62 jóvenes de todos los sectores y de toda la provincia, estamos aquí dando el aporte a la producción de alimentos, a la siembra de caña y lograr también participar de manera activa en el desarrollo económico de nuestra provincia y de nuestro país. Para mí es un gran honor porque es lo que el país necesita. Estamos asegurando el futuro y tenemos que estar presentes siempre como jóvenes comunistas. Es la amalgama perfecta entre la juventud y la experiencia. Se ha demostrado que más que todo somos continuidad y que pueden contar con los jóvenes, ya sea aportando a los alimentos, a los servicios, a la salud, a donde quiera, está la juventud dando el paso al frente. En Granma otras actividades lideradas por la CTC también saludan el próximo 1 de enero. En la provincia de Granma tenemos todos los centros engalanados para este aniversario 62 del triunfo de la revolución. Tenemos la protección de todos nuestros centros. Hemos hecho en toda esta etapa actos de reafirmación revolucionaria, porque el movimiento sindical está de conjunto con la dirección administrativa acompañando a todos nuestros trabajadores para enfrentar de manera positiva la tarea de ordenamiento que se lleva también en el país. La iniciativa que lleva por nombre 62 jóvenes en revolución incluye también el agasajo a quienes desde su juventud comprometida con la obra social cubana contribuyen al avance de la provincia y la nación. En el sitio histórico la de Mahawai, con la presencia de Ángel Arzuaga, vicejefe coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, se realizó el reconocimiento a los bisoños. Convencidos de la importancia del acompañamiento de la CTC a las transformaciones del país, los sindicalistas granmenses enaltecen el valor del trabajo y celebran así el aniversario 62 del triunfo de la revolución. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.